Pero, o sea, antes de tú. Bueno, hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo unboxing de sus tiendas favoritas, el Chow Shop. O sea, les va a ser un unboxing, algo rapidín, ya saben, quiero ver el partido. Esta vez les traemos un unboxing de Yenes y Simpat, que ves que ya venía, ya se esperaba. Igual ya nos han estado preguntando por el producto y ya saben que las cartitas que salgan aquí van a estar disponibles. Es en la tienda y en Plaza Atenas, local 11C. Mi nombre es Zoe y les doy la bienvenida por estar aquí de nuevo con nosotros. Así que aquí está la cajita, nueva, selladita, recién entregadita. Así que yo principalmente estoy buscando la colector del Alistair de Invoker of Madness, ya saben. Quiero ese pequeñín para mi cola, así que vamos a proceder con abrir esta cajita. O sea, les digo, va a ser algo rápido más que nada porque quiero ver con mi novio el partido, ya saben. Le va a las chivas sin modo de no apoyarlo. Igual si ustedes lo van a ver, no quiero interrumpirla. Así que aquí está, cajita. Recuerden que trae 24 sobres con 7 cartitas cada una. Es lo mismo a una Toon Shows prácticamente. Aquí están, sobrecitos. Así que vamos a proceder con abrir esta cajita. A ver, te lo... Como ven, los sobres vienen igual que los de Toon Shows, variados en imagen. Aquí vienen las Evil Twins y los nuevos monitos que van a sacar. Así que vamos a empezar con el primer sobresito. Les denme suerte, chicos. Como ven, vienen raras. Así que sí se ven bien ahí. Miren los mayistos, que es lo que igual yo ando buscando, ya saben. Así se va. Nightmare Fenix, primera impresión que tenemos. Sí, ya se decía que venía el unicornio Fenix. Y no sé si se va a ver igual, pero pues igual. Aquí está el Fenix. Aquí está Evil Twins Challenge. Y se ve hermosa la estrellita. Se ve muy bonita la estrellita. Aquí está. El book of the Lado, que era secreto. No sé si... Bueno, sabían ustedes que era solo secreto. Ya está rarito. Y... Y Strong, creo que son nuevos, según yo. Y una Light Twin. ¡Ay, se ve hermosa! Muy, muy animesca. Sí se ve bien ahí. Está bonita, la primera super. Aquí vamos a acomodar las cartitas. Dejarla aquí. Vamos por el segundo sobrecito. Y bueno, ustedes cuéntenme qué esperan de esta cajita. Si le ven futuro. Si van a hacer algo basado en esto. Miren el cositos. Que otra vez no vino. Me echaba reimpreso. Bien que eso lo hay secreto y super. Aquí está cositos raros. El Dark Mist. Que según yo, pues igual creo que era super común. Pero igual ya salió otra reimpresión. Eh, Bottomless Trap Hole. Que por si ya tiene un montón de reimpresiones. Lo vuelven a sacar. Pero bueno. Aquí está uno de los nuevos Distron. Igual, yo no estoy tan segura si van a rifar. Pero pues habrá que esperar, ¿no? Una Light Twin Channel. Igual supongo que es para los monitos. Y el Chalice Line. Super. Era rarito. Lo sacaron super. Está bonito. Pero pues no es lo que estamos buscando. Vamos a seguir con esta cajita. Otro cositos. Otro cositos. Aquí están. No nos quieren mucho los cositos. Bien, Dark Mist otra vez. Bottomless. Que según este sobre viene igual que el pasado. Sí, sí viene igualito que el pasado. Vean la magia. Aquí le cambiaron a una lanza mundial. Y viene Baram de Magistus Divinity Dragon. No sabía que era Magistus. Pensé que era de otro agilipo. Pero igual aquí está. Aquí vamos por otro sobrecito. Que según yo son tres ultras las que traen, ¿no? Corríjanme si estoy mal. Y posibilidad de una colecto. Aquí está el heraldo. Igual. No recuerdo qué rariz era. Pero aquí viene. Hat Tricker. Que era solo común. Sí se acuerdan, ¿no? Bastante pedido. Otro cositos. Tercer cositos. Otra carta de los Dittron. Y una Light Twin. Ay, está bien bonita. Vean. Con este tiburoncito. Está bonita. La última que les hicieran súper. Merecía ser ultras, ¿no? Aquí está. Ok. Vamos por otro sobrecito. ¿Cómo les doy, chicos? Cuéntenme. ¿Qué tal los ha tratado la vida? Con este frío y todo. Bueno. No quiero solo hablar de mí. Hablen de ustedes también. Aquí está otra Hat Tricker. Cuarto cositos. Esto como que ya... No sé. Se me está haciendo raro. No sé si no hay tantas raras entonces. Porque vean. Están repitiendo mucho. Y aquí está el Alistair. Invoker of Madness. Ultra. Yo en lo personal lo prefiero secreto. Yo tengo el mío secreto. De hecho, yo lo buscaba colecto. No sé si aún tengo posibilidad de salir colecto. Pero aquí está. Ultra. Que la verdad no se merece ser ultra. Yo digo que lo hubieran dejado así. Pero me van a decir, es que ya estaba muy caro. Pero pues... Así, así es esto. Yo en lo personal no. Cuando me dijeron que venía reimpreso no vendía el mío. Porque la verdad no... Me gusta. Me encanta cuando se ve secreto. O sea, pues... Así que... Konami reimprime como quieren. Vean los Siberengel también los reimprimieron. Y cartitas que niquen. Otro Fenix. Segundo Fenix. Aquí está. Esperemos que nos salgan los demás. Y una Light Twin Home. Ya nos vamos armando nuestro deck poquito a poquito. Están muy bonitas y esas bonitas. Vamos a abrir otro sobrecito. Que vienen muy fáciles de abrir. No sé si es el material o algo. Pero vienen muy fáciles de abrir. Díganme. Van a comprar su cajita. Van a comprar cartas sueltas. No sé. Algo. Una carta de los Mayistus. Otro cosito. Si hasta perdí la cuenta de cuántos van. Que vamos a ver. Si eso es bueno o es malo. Y una super de los Dytron. O Dytron como quieran llamarlos. Aquí está. Yo como les digo desconozco si van a ser meta. Pero habrá que esperar. Como dio el boom. El Virtual World. Recuerden. Las Lulus ya están por los cielos. Vean las raras. Están repitiendo mucho. Vean. Unicornio. Nuestro primer unicornio raro. Aquí está. La verdad. Ya otro se veía feo. Ahora raro se ve. Se ve feo también. Pero bueno. Vamos a seguir. Extra Foolish. Burial. Que lo acaban de sacar en Gold. Y lo vuelven a sacar aquí raro. Pero bueno. Ese es el misterio de Konami. Un Endymion. Magistus. Pensé que le sería super. Pero aquí está rarito. Está bueno. Para una cola. Y aquí está. Una Magistus. Una Magistus. Minaru. Está bonita. Super. Pero. ¿Cuál está bonita? La han de pedir. Irmón. Ya vamos a ver. Si esta cajita. Se nos consagra. Con una. Colecto. Que espero sea. En la lista. Para quedármelo. Segundo unicornio. Aquí está. 20. Que ha salido un montón. Extra Foolish Burial. Otro Endymion. Draconis. Esta era. Creo que vueltra. Pero igual. Nadie. Nadie la quiere. Y aquí está. Un Daitron. Según yo. No sé si lo van a pedir. Insisto. Pero aquí está. Igual. Las ultras. Como que. Siento que me están. Decepcionando. Un poquito. Sigamos. Esperemos. Que toda salga una. Colecto. Vean. Como se empiezan a repetir. Las. Las raras. Un Ciber Gadget. Que era. Común. Según yo. Desde. Otra. Carta de B-Twin. Están bonitas. Están bonitas. Baitron. Un Magellánica. Que igual. Ya había sido. Reimpreso. Y otra vez. Lo reimprimen. No sé. Por qué. Hace eso con algo. Damas. Yuglia. Que era. Raro. Y Ultra. Ahora salió. Otra vez. Raro. Ah. No era común. Cierto. Era común. Ya estoy mal. Y otra. Life Twin. La azulita. Aquí está. Que vamos por otro sobretito. Recuerden. Trae 24 sobres. Con 7 cartas cada una. Puede salirles una super o una ultra. Que vean. Ah. Yo vi a una colectora. Esa sí es de suerte. Vean. No había salido Magellánica. Y se repite ya. Cuando salga. Igual el Yuglia. Un Nightmare Griffon. Nuestro primer. Griffon. Que no había salido. Habían salido más unicornas. Y fénix. Y aquí está. Otro. Magistus. Están bonitos. Tendría que ver. Cómo funcionan. Igual. Y armarme un deck. Con esas cosas. Divertibles. No sé. No sé si vayan a grifos. Otro grifo. Vean. Cómo se empiezan a repetir. Una Magistus Invocation. Igual no nos ha salido el Alistair chiquito. Igual yo quiero uno. Aquí hay un fénix. Challenge. Otra Book of the Love. Y otro. Este se unió. Ya no se había salido. A ver. Vamos a revisar. ¿Qué tanto ha dicho la gente? Sí. Sí. Van cinco cositos. Ahora tonetivo. Mira. George. Saludos. Qué bueno que puedas venir por aquí. Ahí. Ay. Y pues cuando quieras. Ahí estamos. Ya sabes. Quieras desahogarte. Platicar lo que quieras. Ahí estamos. Amigos. Ahí. La verdad es que desconozco el precio. Yo también. Este. Me llegó muy de repente esta cajita. Y sí tendré que sacar los precios. Pero en cuanto podamos. Pues les vamos a avisar. Igual van a estar ahí en el local. Lo que me gustaría ver del sobre tonetivo. Pues más que nada el Alistair collector. Que yo. Es lo único que ando buscando en sí. De esa cajita. Como yo. Yo colecciono todo mi invoque. Pues sí. Este. Les repito. Yo no vendí mi Alistair. Aunque viniera Ultra otra vez. No. No lo vendí. Este tren. Porque lo quiero. Sí. Y Airi. Todos esperamos que ya en 2021. Sea la próxima temporada. Ay. Airi. Eso no se menciona aquí. Sí es mi susbando el Alistair. Pero aquí no se menciona. Hola. Chaos. Un saludo. Ay. Gracias Ángel. Saludos. Igual. Espero que. A ver que sale. Porque yo. La verdad. Desconoco todavía los precios. Así que. Dice Ángel. Que arriba las chivas. No. No lo sé. Yo digo que van a caer empate. Con el amigo. Y en la plaza. También dijimos que va a ser empate. Sí Airi. Ya te había visto. Es que yo reviso de abajo hacia arriba. Vamos a seguir con esta cajita. Que quedan 12 sobres. A ver si sale. Ese tan esperado Alistair. Ya dime Airi. Me vas a vender tu trampa Shadol. ¿Verdad? Yo vendí la mía. Y me arrepiento. La lanza. Según yo. De raras. No viene tanta variedad. Aquí hay otro Fénix. Otro Botombles. Y otro Magistus. Según yo. Las Evil Twins. No nos han salido. Se están resistiendo. Y creo que es lo más pedido. Solo nos han salido. Las Light Twins. Aquí está. Otro Damage. Yugler. Otra lanza. Otro Dightron. Otro Fénix. Que están saliendo a montones. Otro Botombles. Un Eclipse. Y los Dightron otra vez. Y una Dightron Nova. Aquí está Ultra. Yo insisto. No sé si van a funcionar. Pero ya mostré su Ultra. Según yo. Es el promedio normal. Vamos a ver si nos sale una Collector. O si esta cajita ya se pudrió. Otro Heraldo. Estas pues no importan realmente. Son fijitas. Otro Grifon. Y otra Home de las Light Twins. Aquí están. Vamos por otro sobrecito. Que ya casi se acaban. Oye, Eri. Yo tengo la duda. ¿Le vas a las chivas? No recuerdo. Según yo me habías dicho que sí. Vean cómo se repiten mucho los sobres. Están saliendo algunos idénticos. Vean. Aquí sí le cambiaron solo la Magistus. Y aquí está. Aquí está el que buscaba. Igual supe. Pero está bonito para mi colección. Espero que. Esta es una señal que va a ser el Collector. El otro monito. Aquí está. Lo ponemos aquí. Además bien. Lo aparto. Porque eso es para mucho. Y acá sí se nos acaban los sobrecitos. Díganme ustedes. ¿Qué esperan de esta casa? Realmente creen que alguno de estos se haga meta. No sé. Sí. Al menos me dejen hablando solita. La Backup Secretaria. Según yo igual ya tiene un montón de reimpresiones. Sí viene más variadito. Vean. Y Net Regression que no había salido. Y otra Light Twin. Ya van dos y dos. Pero las otras no salen. Ya vamos por otro sobrecito. Díganme. ¿Ustedes creen que van a ganar las chivas o van a perder? Yo por mí que ganen. Para que mi novio esté contento. Pero todos dicen que le van al león. La Regression. Y vamos por otra super. Trismayisto. Según yo tampoco nos ha salido la berré. Según yo sí salía así. No sé si viene raro super o ultra. No sé. Les digo me llegó muy de repente la cajita. Y dije pues vamos a abrirla nada más que nada para una en vivo. Regression. Otra, otra y otra. Y una Bit Cup. Igual. No tenía reimpresión. Es ultra. Sí, ¿no? Aquí está super. ¿Qué nos quedan? Uno. Dos. Tres. Cuatro sobrecitos. Cinco sobrecitos. Esperemos que venga una colector. O por lo menos otra ultra. No sé. A ver qué. Qué sale. Otro fénix. Digo unicornio, perdón. Yo siento que ven. Cómo sale tanto. Botonles. Y otro chalice slime. Aquí está. Así que vamos. Ya que se acabamos con esta cajita. Y díganme. ¿Cómo vieron los del Blue Eyes? Que se hypeó un montón el gold en inglés. Sí hay mucha diferencia de precio, ¿no? A español. Tom Les Trapón. Diverse Gadget. Y una Secret Password. Que es para las Evil Twins. Está. Pero no nos salen las monitas. O sea, está cruel. Que no salgan. Vamos a abrir otra cajita. Y otro sobrecito. Ah, sí. De una vez aviso. Este, gold se me agotó. En el local ya. Las cartas ya se están acabando. Probablemente. Mañana haga un en vivo. Igual les estaremos avisando. Para resurtir. Así que si gustan vernos. Aunque digan. Ah, ya pasamos a gold. Pero saben así para ver qué sale, ¿no? Ah, sí. Y también. Y si no sé si ustedes topan. El este. Anime de Doctor Stone. Que están pasando en televisión. No puede ser que cantan. Este. Hay un experimento ahí. Que igual me retaron a hacerlo. Una sencucola. Que la haces con varios ingredientes. Miel entre ellos. Igual voy a hacer un en vivo de eso. A ver si nos queda. Porque sí. Tengo tentación de ver si. Si este. Realmente queda. Porque he visto videos. Y a ver si nos queda igual. Igual si no. No son fans del anime. Pues nada. Vean mi desastre. Igual que más mi casa. No sé. Bueno. Vamos a seguir con esto. Ya me hice muy inmenso. Otra boca de lao. Una gelónica. Un head trick. Un Neville Twin Challenge. Y otra. Daitron. Para mí. No sé qué sea. Supongo que. No me la alegré. Porque sí. Sí tiene mucho efecto. Y la verdad. Les digo. No sé si van a rifar o no. Si alguno de estos arquetitos. Va a rifar. Pero pues a ver. Así que esperemos con el tiempo. Ver qué. Qué es lo que va a rifar. Y qué es lo que no. La gelónica. Vean el sobre. Está saliendo igualito. Ya lo vieron. Solo cambia por una carta. Y una Cyber Emergency. Y aquí está. Ya estaba muy pedida la Ultra. Y aquí está. Super. Así que. Vean. Y nuestro último sobrecito. Se acabó. Aquí está. Si aquí no sale la Collector. Pues no. Ya no salió. Igual con mi suerte. No creo. Pero supongo que. Cuando ya nos lleve bien el producto. Estaré haciendo otro. En vivo. Aquí está. Majestis. Cositos. Y la última fue. Una Bitco. Aquí están. Así que vamos a. A ver. ¿Qué raro es ese link a Lister? Sale. Irra. O Kazvi. Saludos. Irra. Que ya ni te pases por el local. Aquí está. Como puedes ver. Sale Ultra. O sale Collector. ¿Qué es lo más caro que sale en esa caja? La verdad. Y un ato. Desconocemos un poquito. Todavía los precios están muy variados. Igual este. Como por el viernes, sábado. Supongo que ya estarán bien establecidos. Ah, no. Irina es un secreto. Pero me van a llamar enferma. Y creo que no. No, no está chido. Alejandro. Saludos. Sí, Irina. Arrepiéntete y venceme la mierda. Link Mayistos. Creo que sale Link Mayistos. Sí, ¿no? Es que, insisto, yo desconozco. Les digo que me llegó de repente. Para decir, ¿qué va a hacer este en vivo? Para estar ahí igual con los amigos. Supongo que sí. O tendremos que esperar si no sale aquí. ¿Sabes a qué equipo le vas, Ayrin? No, Irina. No creo que le vaya al Cruz Azul. Nos van a ganar, Ayrin. Todos sabemos que van a ganar. ¿Artemis? ¿Cuál es Artemis? No, no. No estoy segura. No, no, tío. Es el link. Entonces, este... La verdad es que no sabría decirte. Tendremos que estar checando bien la lista. Porque la verdad... La vi desde hace como una semana, dos semanas. Y ya se me olvidó lo que venía. Pues Héctor, la verdad no nos salieron muchas. De hecho, no nos salió ninguna de las Twin Evils. Nos salieron de las Light Twins. ¿Cuánto sale en la cajita? No sabría decirte bien todavía, Ayrin. Como que un... ¿1,500 más o menos? ¿1,550? ¿1,500? Ah, ¿1,600? Disculpen. Estoy medio... Medio mensito. Bueno, Héctor, saludos. Gracias, Edor. Pues ahí nos esforzamos por los pequeños unboxings que hay. Pero pues me alegra que estuvieran aquí. Y cambiando un poquito de tema, este... Para unos amigos de Poké con los que juego, Pokémon, Escudo y Espada. Estábamos comparando peluches el otro día de Mimikyu. Y según yo, el de un amigo, este... Iván, aquí está, Mimikyu. Si se nota aquí. Así. Así, mira. Está más chiquito que el tuyo, pero está más bonito. Está más apelpado, más gordito. Lo que sí no tiene las orejas como el tuyo, caídas y grandes. Que eso es lo que me gustó de tu peluche. Pero aquí está, lo prometí desde osa, Iván. Aquí está. Pero así es. Pues chicos, no sé si quieran comentar de algo más o... Pues ahora, Leni, yo ya te dije, te estoy esperando. Sí, ellos sí son amigos y juegan conmigo. Mira, hasta Zaidol se reclama. ¿Por qué no compras tu escudo? No, compra espada para intercambiar Pokés ahí. Sí, pero bueno. Entonces chicos, pues como ven, aquí están... Bueno, ya quito estos chamacos. Aquí están las Ultras, que fue una lista. Una magia Dytron. Y un Magistro... No. Sí. Ah, es un Dytron, estoy bien chica. Disculpanme. Miren, Mooncake les manda saludos. Aquí está otra vez. Está de chillona. Les manda saludos. Yo, Mooncake. Y de Super, pues... Sí, claro, Héctor, déjalo, hago este... Mira, aquí están las Ultras, que salieron. De Super salió... Un Crowley, que es la lista chiquito. Este, Bitcoin. Sin pedir emergency. La Dytron. Secret Password, que según yo es para las Devil Twins. Chalice Lime. Otra BitCop. Una Trismagistus. Aquí está. Una Light Twin, Rosita. Light Twin Home. Magistus Spell Spirit, es una fusión. Otro Dytron. Como un robotsito. Otro de estos. Una Light Twin, azulita. Una Ninan Ruru, de Magistus. Ando bien trabada, disculpen. Light Twin, es que con tantos nombres, nombres de cartas. Otra Home. Otra azulita, de las Light Twin. Moon Magistus, Divinity Dragon. Otro Chalice Lime. Y otra Light Twin, este, Rosita. Y de raras, pues, no vienen muy variadas. Salieron muchos cositos. El Book of the Loud, que se ve, se ve raro. Magellanica. El Hat Tricker y el Damashugler. Viene Unicornio. Grifo. Este, Fenix. Que si no, no salió Cerbero. Supongo que no, no lo reimprimieron. Porque ven que de ese hay Super y Ultra. Este, la verdad, cuando tengamos ya las otras cajas que nos llegue bien, este, haremos otro unboxing para ver si salió mal esta o, de plano, las raras no vienen muy variadas porque si se repitieron bastante. Aquí están. Vean, 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 vean. Aquí están. Cositos salieron como seis o siete, creo. Bueno, sí salieron bastantes. Pero les digo, no salieron las Evil Twins. Solo salió una Cyber Emergency. Que ven que está ya pedida por lo mismo. Que se escaseó un poquito. Y, pues, las Ultras que fue la Lister, la, y los Dytron. Aquí están. Se alcanzan a ver. Pero bueno, pues supongo que, este, aquí lo voy a dejar porque ya me empieza el partido. O creo que ya empezó. Este, muchas gracias por vernos, chicos. Y en cuanto, este, tengamos ya, este, más cajitas, pues haremos otro unboxing. Y mañana los esperamos con la de Gold. Y el viernes probablemente haga el de la Cengu-Cola, el experimento que quiero hacer. Este, así que muchísimas gracias por vernos. Recuerden que, este, estamos en el local 11C en Plaza Atenas. Aquí en Eje Central, en la Ciudad de México. Este, cualquier cosa que tengan duda o simplemente quieran ir, visitarnos. A Iri, que ya no lo hace. Este, ahí los estaremos esperando. Estas cartitas igual van a estar ahí en el local, si les interesa. Este, y recuerden que realizamos envíos por Mercado Libre y por Correos de México. Tenemos producto, pueden visitarnos en la página y mandarnos mensajito ahí para lo que quieran. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Y cuídense y estamos a sus órdenes. Bye.